La mujer que fue encontrada sin vida tirada en la vía pública, con huellas de tortura y el rostro totalmente desfigurado, al parecer el o los agresores usaron ácido para quemarla. En el municipio de Catepec, Estado de México, el domingo pasado, fue identificada por sus amigas como Keni, y de 26 años de edad. Foto, Facebook Autoridades presumen que la víctima es una escort de origen venezolano quien también se anunciaba en la página zonadivas.com, como otras mujeres asesinadas en hoteles de la Ciudad de México y Puebla, donde modelos de origen extranjero se publicitan para prestar servicios sexuales en la capital. Las primeras investigaciones en la entidad vecina detallan que la joven salió el fin de semana con unos amigos a un festival de música electrónica en el Estado de México, aparentemente desde el viernes pasado le perdieron la pista y dejaron de tener contacto con ella pues dejó de comunicarse vía WhatsApp. Sus amigas no se alertaron, pues pensaron que no había señal en el lugar donde se realizó el evento. Sin embargo, terminando el fin de semana comenzaron a sospechar algo, pues ni el sábado ni el domingo pudieron ubicarla. La mujer fue encontrada detrás de una primaria en Ecatepec. Foto, Twitter arroba que en ocho fue entonces que las mujeres intentaron contactar a las personas con las que había salido Keni, pero no pudieron ubicar ni comunicarse con ninguno. Las amigas detallaron que conoció a los sujetos con los que salió a través de redes sociales, donde contrataron un servicio de acompañamiento y además la invitaron al evento de música electrónica. El domingo, autoridades del Estado de México encontraron en el cruce de las calles Puerto Libertad y Puerto San Gabriel, de la colonia Jardines de Santa Clara, en Ecatepec, el cuerpo de una mujer que coincidía con el reporte y las características físicas de Keni. Al llegar sus amigas, quienes la habían reportado como desaparecida, confirmaron que era la misma Escort que buscaban. Las amigas de la víctima detallan que era la estrella del portal digital ya que tenía varios clientes, lo que generaba buenas ganancias para los administradores del sitio. Las autoridades de seguridad del Estado de México, hasta el momento, no tienen una línea clara de investigación al respecto. Foto, temática El Universal sin embargo, llama la atención la muerte de la Escort venezolana, pues sería la sexta víctima, durante los últimos ocho meses, que han asesinado en circunstancias extrañas y al brindar los servicios de Escort. Aunque las otras víctimas fueron halladas en habitaciones de hotel. Además, todas se anunciaban en el portal zonadivas.com, por lo que este evento reciente se anexó a las carpetas de investigación que tiene abierta la Procuraduría Capitalina. En esta nota, Escort asesinada Edomex venezolana Kenia y Catepec Escort. 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 Escort asesinada Edomex venezolana Kenia y Catepec Escort.